Tiene fiebre y la erupción terminó de materializarse. Ok. Empecemos. Se aprobó la cuarentena. Su atención, por favor. Esta sala de emergencia y los presentes quedan ahora en cuarentena. Pueden cerrarnos aquí. Esperamos que ninguno haya estado expuesto, pero un virus respiratorio grave ha infectado a tres pacientes. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo estaremos? ¿Esto no puede pasar? Les daremos antivirales solo como precaución. También alimentos y agua. Si alguno tiene alguna restricción alimenticia, por favor, avísenos ahora. No pueden retenernos aquí. Exacto. Yo no puedo, y menos si hay alguien gravemente enfermo. Tenemos el derecho legal de mantenerlo aquí. Nos han encerrado. No puedo quedarme aquí. ¿Estamos encerrados? No puede ser. Debo irme. Tengo que salir. Señor. Yo tengo que ir. Señor. ¿A dónde va? Señor. Lo siento. Tranquilo. Yo lo hicieron. Aunque no les guste, nadie se irá. Dijo que estaba mareado. Por favor, señor. Tengo que irme. No puedo quedarme aquí mucho tiempo. Déjenos pasar. Por favor, cálmense. Cálmense, señores. Está... Está infectado. Santa le vómito encima. Debería estar aislado. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no lo ayudan? Tiene un shock hipo... Todos hacia atrás. Shock hipo-glusémico. Por favor, háganme algo. Administra la insulina. No puedo entenderlo. Se propaga. ¡Kelan! 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 Por favor, ayúdenme, mordidas. ¡Kelan! 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 Que alguien lo ayude. ¡Kelan! ¡Ayúdenlo! ¿No puede respirar? ¡Kelan! ¡Algo! ¡Kelan! Silent night Holy night All is gone All is bright Round yon virgin Mother and child Holy infant So tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace